Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Aragami y aquí estamos tíos en esta aventura de Sigilo Ninja en la que vamos a continuar nuestra historia avanzando por ese desfilador que veis al fondo si os acordáis el último día veníamos de por aquí y descubrimos como era más o menos este juego que había que moverse un poquito entre las sombras, evitar que nos pillaran y nos destrozaran porque si te pillan te mataran a la primera así que hay que intentar evitarlo y vamos a seguir avanzando un poquito a ver que nos cuentan por aquí nos dijo la colega nuestra que nos ha invocado que nos metiéramos y que la siguiéramos a ver si la podíamos rescatar entonces vamos a intentar avanzar a ver si conseguimos acercarnos un poquito más a la zona donde está ella encerrada ¿Cómo se crea que una sombra van a matarme ahí abajo? ¿Vale que pone aquí? Mostrar objetivo, C ¡Ah! ¡Ostras! Vale, vale, es verdad, es verdad Tenemos que escaparnos de aquí tíos, pero tenemos que escaparnos sin que nos vean Vale, vamos a intentar esquivar a este guardia que vemos justo enfrente de nosotros pero también tenemos que evitar a ese de ahí, de ahí arriba, ¿vale? Hay otro ahí abajo, vale Si me muevo directamente aquí seguramente me pille el de abajo aunque el de enfrente no me va a ver Entonces yo creo que vamos a esperar un poquito a que este tío se dé la vuelta, el de los brazos se dé la vuelta para poder avanzar La cosa es que yo quiero matar a este sin que me vea el de arriba y ahora mismo si me muevo me ve el de arriba Vale, ahora no puedo avanzar no entiendo muy bien por qué Ahora Vale, ahora sí ¡Ah! Me he caído, mierda Bueno, ahora podría podría moverme aquí pero no tiene mucho sentido Bueno, no sé Bueno, mientras me hayan oído no pasa nada ¡Eh! No me puedo mover ahí ¿Por qué? Vale Vale, ese tío me ha oído pero no me ha visto Hemos ganado un punto a favor ¿Por qué ahora? Si tuviera... ¡Ah! No puedo ¿Por qué no puedo? Si... si... Ah, por la... Porque está muy lejos Vale, vale Muévete aquí y ahora Vale, perfecto Vale, mirad Mirad lo que vamos a hacer Vamos a acercarnos aquí Ahí Y cuando se acerque un poco el tío que va a flipar en corre vamos a hacer ¡Chup! Y vamos a desaparecer de aquí Se supone que nos dan más puntos si no matamos a nadie así que en esta partida vamos a intentar no matar a nadie aunque creo que eso va a ser bastante, bastante imposible Ya os lo digo ¿Vale? Porque en este juego no matar a nadie es muy, muy difícil Vale A lo mejor este tío no nos pesca así que vámonos de aquí ya sin matar Cuidado, cuidado que puede haber gente enfrente y esto puede ser jodido Vale Ese tío no parece moverse así que vamos a avanzar con mucho cuidado ¡Hostia! Se ha movido, se ha movido se ha movido Pero no sé por dónde va ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Corre! Vale Vale, me estoy jugando al máximo en este punto Pero al máximo, tío Ese, si se gira ¡No! Me cambio ¡Oh! No creo ¿Puedo salir por aquí directamente? No, tengo que subir Tengo que hacer una algo extraño Tengo que irme de aquí primero Vamos a coger un poquito de sombra A ver si me da tiempo a coger sombra y me voy ¡Oh! Vale, vale, vale Estamos arriba, tíos Mirad Ya estamos Ya no lo hemos pasado ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Qué tensión, chaval! ¡Qué tensión de juego! ¡Ja! Se pasa fatal, joder Vale Si me tiro por aquí me voy a matar Yo lo sé Sé que voy a morir Me voy a tirar igual pero sé que voy a morir Voy a hacer esto por si acaso Voy a morir Claro, evidentemente Lo que hay que creer ¡Ah, coño! Aquí arriba Vale Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Ahí! ¡Perfecto! Vale Ahí está ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! Creí que moría, chaval Creí que moría Cuidado, cuidado, cuidado ¿Aquí hay un tesoro? ¿O hay gentuza? ¡Ah! Un pergamino, tíos Esto no da habilidades F Vámonos Cógetelo Un punto de habilidad disponible ¡Oh, de puta madre! Sí, señor Vale, vamos a seguir avanzando Aunque bueno Podría haberlo de abrir lo de las habilidades, ¿no? ¿Dónde está esto de las habilidades? No me acuerdo ahora Creo que es al final del capítulo Cuando... ¡Uh! Vale Vale Nos vamos a pasar el capítulo Con rango S Que no sé qué es No sé si es muy malo o muy bueno Me imagino que será bueno No espero Vale Hostil No he interrumpido 23 Vale, vale Jugador visto Vale Cuando me ven Me quitan los 10 puntos, chaval Y sin alertas Oh, de lujo Jamás detectado 240 puntos ¡Uli, chaval! ¿Esto es un sello que hemos conseguido? Y ningún enemigo eliminado ¡Uli, chaval! Vale Capítulos no Continuar Hay coleccionables por el mapa O sea que te podemos investigar y buscar ¡Joder! Cuidado con los ruidos que haces Agáchate para moverte En completo silencio No puedes subir de superficies irregulares O muy iluminadas Usando el salto sombrío Vamos a ello, tíos A ver ¿Qué nos encontramos por aquí? Voy a ir agachado siempre, ya sabéis Oye, Argami Dime, tía Cuéntame Capítulo 3 El repicar del pasado Estamos llegando a la entrada del cementerio O la salida en nuestro caso Ah, o sea que yo voy a salir como muerto Kurosu dice que el primer talismán está aquí Después de este quedarán 5 ¿Kurosu? El cuervo He decidido llamarle Kurosu Le queda bien, ¿verdad? A ver, vamos a ir mirando a ver cuántos tíos hay por aquí Hay dos ahí Sí Joder, lo que has tardado en pisparte, chaval De cómo se llama el cuervo Y decirle que da bien Aunque A ver, estamos pensando ¿Has dicho algo? No, nada Vale A ver, hay que mirar a ver si hay personitas por aquí abajo No tiene pinta Me parto los ojos intentando mirar abajo Mira, ahí hay uno Vale, vamos a seguir en la dinámica de intentar no matar a nadie, tíos Vamos a bajar directamente Ahí Vale Vale, hay que tener cuidado Porque esta gente tiene una vista de lince Vale, ahí arriba hay uno A la derecha hay otro a la izquierda donde las tumbas También Vale, vamos a fiarnos de tener suerte Y nos vamos Bueno, no No, 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 hay un tío ahí que no había visto Qué susto, chaval Vale Estamos a cero, chaval Nos mantenemos en la luz Y estamos a cero de De sombra Necesitamos un montón, chaval Todo el rato A ver Vale, ya Sí Perfecto ¡Oh! ¡Su puta madre! Nos han pillado, tíos Nos han pillado De lleno Nos han pillado Qué putada, tíos Ase no lo había visto Nos ha reventado Avanza por el cementerio Venga, vamos a intentarlo de nuevo Tenemos otros sitios por donde avanzar A ver Tenemos para avanzar por aquí Vamos a, voy a bajar allí Directamente A ver Si puedo ahí Venga, por aquí Vale, voy a ir por la derecha esta vez Aquí ya hay uno esperándonos Si yo me acerco por aquí Y hago Esto Ese de ahí no me debería ver, ¿no? No Vale, me queda el de arriba Aquí mejor Porque aquí no perdemos sombra Ah, son dos Qué mierda Son dos, chaval Vale, está jodido el asunto, ¿eh? Vale, yo sí Este no me debería ver demasiado Vale, se ha dado la vuelta Vale, seguimos avanzando Sin saltos ni nada Porque no sé qué gente hay Ahí Vale Y ahora sí Me dejo caer Vale Hay que tener cuidado Porque el de arriba nos puede ver todavía Y aquí tenemos dos enfrente Que no sabemos qué van a hacer Ese sé que va a dar la vuelta por la tumba Pero este no A ver Ahí viene Me voy No Ahora Adiós Vale Nos estamos yendo ya Sí, yo creo que sí Sí, 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 sí Vale, vale Perfecto, tíos Perfecto Ah, qué suerte ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Desde que llegamos aquí Ah, estos son Están hablando dos compis No quiero ni saberlo Pero parece que haya sido décadas Apuesto que mi familia Ni se acuerda de mi cara Es verdad, chaval En esta época no había ni fotos Ni hostias Si tienes gente esperándote en casa ¿Por qué no regresaste después de la guerra? Después de que venciéramos al imperio de Nishoku La situación nunca ha sido más delicada ¿No ves que esta paz depende de un hilo? No podemos permitir que un conflicto empiece de nuevo Vale, vamos a ir mirando cuánta gente Hay cuatro Hay otros bajando por la derecha Vale Yo no sé si hay gente ahí Pero me la veo jugar a bajar por aquí, tíos Vale Vamos a ir esta vez por la izquierda No No Hostia Hay uno abajo, tíos El seto me protege Y el seto me protege Vale El seto es mi amigo Adiós Vale Aquí abajo no hay Ahí está bajando uno, vale Nos vamos a ir de aquí, tíos ¿Para abajo? A ver si hay suerte Y no aparece nadie, tíos A ver si hay suerte No, 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 no Siempre me han gustado los zorros Mi madre solía contarme canciones sobre ellos Cuando era niña Como los de Naruto Arriba Vale No veo nada, tíos No veo nada Si bajo de aquí me pilla el tío No veo nada, en serio Oye, qué incómodo, ¿no? A ver Eh Supongo que hay que bajar por aquí Lo que pasa es que si bajo ese tío me va a pillar Y No estoy viendo la posibilidad de Un toque azul Así que Voy a seguir mirando para allá Voy a darle hace un segundo A ver si Estamos a tomar por culo donde tenemos que ir, chaval Vale, error Vale Eh Voy a hacerlo a ciegas, tío Ahí Casi me pilla ¿Quién anda ahí? Vale, ese tío me ha visto Pero no ha dado ninguna alarma Así que en cuanto cruce un poquito el... Vale, nos vamos ya Nada, nada No te preocupes que no es nada Vale, vamos para arriba Que si le vuelvo a dar a la C Es por ahí Vale, yo no sé si esto tiene cooldown O si es finito Pero estoy usando como... Como si no... Como si me sobrara Lo de la C A ver ¿La gente? ¿No hay nadie para aquí? Hay uno aquí en estas escaleras, creo Mira, hay uno enfrente allí Vale Hostia En toda la jeta, chaval Mira, mira por donde vamos, chaval Ja, ja Eh ¿Cómo te quedas? Bueno Vamos a rellenarnos En cuanto se dé la vuelta me giro Lo que no sé es por donde se va a dar la vuelta Me la va a liar Ayos ¡No! ¡Uh! De milagro, chaval De milagro Vale, 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 vale ¿Por dónde es? Dale a la hace una vez más Vale Hay que cruzar esta puerta con salto sombrío Aléjate que yo no sé cuánta gente hay por aquí Nos quedamos en la esquina ¡Ay, qué susto, chaval! Santuario Las técnicas sombrías tienen usos limitados Ah, hostia, vale, vale Los puntos en tu cava muestran los usos restantes de las técnicas seleccionadas Si te acercas a un santuario Recuperarás todos los usos de tus técnicas sombrías Vale ¿Y un santuario es? ¿Esto rojo de aquí es un santuario? Es que no me acuerdo muy bien, tío, hace tanto ya Esto tiene pinta de santuario, tope Una F, vale Vale, ¿y esto también es un checkpoint? Ojalá Vale Eh, mira, aquí está Vale, cuidado, cuidado, cuidado Creo que está el fulano este Vale Voy a acercar a ella A ver que me hable Ah, no me dice nada No me dice nada, tío Ah, la que maleducada Vale, la hace Vale, tenemos que ir hacia la derecha completamente Ahí hay otro Se nota mucho en la diferencia de estar en un mapa Donde has visto la parte, todo desde arriba Más o menos Y en uno donde no has visto nada Corre Me he liberado No No me he liberado ni de coña, chaval Nada, nada Tenemos que irnos de aquí Corre Llegas con el espacio, tío Le da la F Me ha reventado Ah, la que mierda, chaval Oye, pero ¿cómo es tan difícil este juego cuando te pillan? Es imposible, chaval Vale Vamos a darle un poquito ahí Vale Oh, hostia, que viene uno de frente Vale, con máximo cuidado Venga, ahí Arriba Vale, ahora sí Ahora ya veo un poquito más todo esto desde arriba Vale, quizá podríamos ir Eh, no sé Por allí Por la zona del río Aunque está ese tío ahí Pero por la zona del río No tiene pinta de ser mala zona Vamos a ir por aquí Está este tío aquí, ¿verdad? Vale, pero no viene hacia nosotros O sí No No, 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 no Vale, pues ahí Perfecto Ah, mira, había un puente ahí, tío Y eso porque no lo he visto Anda Ah, no me puedo meter Ah, mierda Esto Esto es una barrera de luz Hostia Vale, vale No se puede cruzar No se puede cruzar Es una barrera de luz súper infranqueable De acuerdo A ver Eh, vale El sitio ya no me ve Pero hay que tener cuidado con el de la valla de la derecha Eh, ahí hay una puerta Que se podría acceder a ella De cierta manera Hay que mirar qué hay A ver Eh, sí Ahí, agáchate Cuidado que no haya gente Hay un pergamino Vale, de lujo, chaval Habilidades Vale, dos puntos de habilidad Disponibles Vale Sube Ah, no, no puedo Sube No, no puedo No puedo, no puedo subir No puedo subir O sí puedo subir y no me estás dejando Eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale Yo voy a moverme aquí A... No, ahí voy a morir Hostia, ¿alguien me ha visto? He oído una espada, tíos Y he oído una espada Vale, con cuidado que no me mate No quiero caerme al agua Hay que tener cuidado, cuidado, cuidado Ahí, míralo, míralo Cómo está el tío este aquí Vale, no sé por dónde ir, tíos A ver, sé que tengo que ir hacia allá Pues voy a ir por todo el muro de la izquierda En cuanto se mueva el pavo este Voy a ir por la izquierda Vale, perfecto Vale, cruza No, cruza Ahí está Vale Y... Ah, míralos, están ahí abajo Y me ven Al sol seguro, ¿vale? O sea, a la luz, quiero decir No al sol, a la luz me ven Eso seguro O sea, el tío este me había visto, ¿eh? Este me había visto Vaya que sí me había visto A ver Ahí hay otro Hay que tener cuidado con él Adiós Vale, por aquí perfecto Porque este tío no me ve No se está pispando de nada Vale Vamos a girar un poco ahí No ¿Qué ha pasado? No podía hacerlo Ah, no puedo Necesito esto Ahí Vale, ahora sí, tíos Bueno, hay que tener cuidado Tenemos a este detrás de las vallas A esa a la izquierda Y al otro que se está yendo por la derecha Salta ¿No puedo saltar? Ahí Siempre Aquí es donde lo pusieron Ah, vale Tengo que bajar Ok, vale, vale, vale Con cuidado No creo que haya nadie aquí abajo, ¿no? Ah, vale Hostia, vale Está aquí, está aquí todo Oh, de puta madre Son los pendientes o algo así, ¿no? Parece Unas cascabeles, tío Hola, qué liada Hostia, no creo, chaval A la espada del inmortal Sí, sí, totalmente, ¿eh? Y es esta niña también, o sea, esta tía Más misiones, aunque esta vez Se ha sentido distinto Totalmente distinto Acabamos de ver mi infancia ¿Tu infancia? Ha sido inesperado Seguramente es otro efecto secundario del ritual Así que esa niña ¿Eras tú? Lo habíamos pillado, tío Sí Estos cascabeles eran de mi padre Acabas de ver el momento en el que él y mi madre Fueron asesinados por los adeptos de la luz Esto es exactamente igual que el manga De la espada del inmortal, tío Menos por los cascabel ¿Adeptos de la luz? ¿Del ejército de Kayo? No Eso fue antes de Kayo Durante eones Estas tierras han sido asaltadas Por hermandades de la luz Tayaro Tayaro Saigosen Kayo Una tras otra Siempre nos arreglamos para contenerlos Hasta que llegó Kayo Al final todos son iguales Asesinos Un montón de desalmados asesinos ¿Y Yamiko? Ah no ¿Y Yamiko? ¿Y Yamiko? ¿O Yamiko? Ya no me acuerdo, tío Ah, perdona Este santuario fue construido Para honrar a mi padre Ah no A mi madre y mi padre Cuyos cuerpos jamás fueron encontrados Esos hombres Esos asesinos No fueron nada para ellos Nada de ellos Joder, qué mal, tío Esos hombres Esos asesinos No dejaron nada de ellos Tras sus pies Nada Excepto estos cascabeles Este recuerdo He sentido tu miedo Tu dolor Lamento tu pérdida Yamiko ¿Zanfadada? Te lo agradezco Aragami Debemos seguir Atate los cascabeles a la muñeca Puede que te sean útiles Sí, para que me pillen De acuerdo Pero te los devolveré En cuanto te encuentre Gracias ¿Y qué nos dan estos cascabeles? Porque esto es un canteo ¿Vale? Ir con los cascabeles Qué guay, tío Un ninja con cascabeles Como en la vida Cuidado Alguien se acerca Vale, a ver, a ver Esto es una habilidad nueva A garantizar Esta podría ser una buena oportunidad Usar los cascabeles para Ah Desviar la atención del guarda Si podremos esquivar Vale Hacer ruido Buenas días ¿Por dónde vienes? Hostia Qué susto Chaval Vale, vámonos Que yo paso de Vale Tenemos el talismán Volvamos a encontrar El camino del bosque Vale Aquí Vale, este Hostia Hay que tener cuidado con ese Vale Que no nos vea nadie No nos puede ver El de las vallas Sobre todo Vale Adiós Nada Nada Me piro Adiós O me encanta El sombrío este Chaval Me puedo ir Hasta el Perú A ver Aquí no hay nadie Es por aquí Anda Qué casualidad Chaval Vale, lo que me he metido Para esquivar a todo el mundo Y resulta que es por aquí O me va siguiendo Y ya está Y yo no sé Por dónde voy No, no, no Vamos bien Estamos a 100 metros Más o menos De nuestra meta Y aquí hay que tener cuidado Porque seguro que hay un fulano Es que seguro, vale Estoy viendo No Eh, si no me lo traduces No entiendo nada, tío Esto es el camino de antes Eh, este es el camino de antes, tío Estamos volviendo Ah, vale, ok Ok, vale, vale, vale Y esta puerta estaría abierta En tal caso No No, no, no Esto es con cosa Se pueden coger o algo No, tampoco Eh, aquí nada Hay que tener cuidado Yo no sé dónde estaba el fulano este Vale, estaba ahí Estaba ahí, estaba ahí Estamos viendo Y otro estaba por aquí Pero este no le veo Bueno, aquí Aquí no hay nadie Parece ser Está solo el de ahí arriba Está claro que hacia allá Vale Baja por aquí Vale Con cuidado con este Que tiene otro compañero Aquí a la izquierda Que me acuerde ¿Puedo subir aquí? Sí Sí, súbete No No he podido subir Me resbalaron los techos de paja Vale, vale Es bueno saberlo Es bueno saberlo Hostia, viene Está viniendo Está viniendo Vale Coño Ah, no Son santuarios Vale No, no, no Sí, vamos bien Vamos bien 60 metros Vale, perfecto Ese nos verá Aquí no No creo, no Ese de aquí nos está moviendo Pero el otro Vamos tío Pírate No, pírate Fíjate que rápido Se me ha caído Se me ha quitado la sombra En cuanto he tocado el sol La luz, vamos Vale Vamos a tirarnos aquí abajo Ahí Ah, no puedo Mierda Ahí Vale, ahora sí No podemos tocar la luz, tíos Se nos quita enseguida Lo de la capa Vale Bajaremos por aquí Espero que no haya ningún guardia Esperándonos No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Vale, pues vámonos Creo que hay uno enfrente Ahí Sí, hay uno enfrente Es que ese fue el que nos pilló A nosotros antes Vale, y es que es justo por ahí Qué cabrón Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a meternos por aquí A ver si no nos ve Y le vamos a dar a los cascabeles Para que nos siga Sí, porque aquí no hay nadie Así que vamos a hacer esto Mirad Los cabeles Ahí, perfecto, perfecto A ver por dónde vas Izquierda, derecha Un, dos Oh, ostia Viene uno por detrás también Vale, ya está, ya está, ya está Vale Vale, vale, vale Adiós Adiós Perfecto, tíos Perfecto Ole Nos lo hemos pasado Di puta madre Nuevo mapa Ole, chaval Vale, rango A Perfecto Un montón de puntos Vale Jamás detectado Perfecto Y ningún enemigo eliminado Ostia, lo hemos conseguido, tíos El objetivo de hoy lo hemos cumplido Ok Continuar Curioso dice que guardan el siguiente talismán En una cueva En el bosque Ten cuidado He oído muchas historias de fantasmas Sobre estos lugares Ok Genial Qué maravilla Qué tío Me encanta tu sarcasmo de fantasma Bueno, tíos Pues nosotros vamos a dejar nuestra historia aquí De momento Vamos a dejar aquí Vamos a ponerlo en pausa El objetivo de hoy lo hemos cumplido Que ha sido atravesar el mapa sin matar a ningún enemigo No ha sido demasiado difícil Sí que nos han matado un par de veces y tal Pero bueno Ha estado bastante, bastante, bastante bien La verdad Yo pensé que después de tanto tiempo sin jugar Se me iba a dar peor La verdad Que me iban a matar muchísimo Pero no ha ido tan mal No ha ido tan mal Así que nada, tíos Lo vamos a dejar aquí El próximo día seguiremos avanzando A ver a dónde nos lleva esa puerta de luz Que veo ahí que está un poquito molestando en todo el medio Y veremos qué tal Seguramente esto se empieza a complicar a partir de ahora A lo bestia, ¿vale? Porque es nuestra segunda pantalla Así que a partir de ahora será súper jodido Bueno, tíos Lo dejamos aquí Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!